Una mezcla de sensaciones, lo dije cuando me dieron la posibilidad de que me sentara en la banca, si bien yo renuncié a esta banca con muchísima tristeza, pero así debía ser, porque te imaginás que ante el desafío de representar al Partido de la Costa y a toda la quinta sección en el Senado, es una oportunidad única que muy bien debemos aprovechar, así que renuncié a la banca del Consejo de Liderante a partir del 1 de diciembre. Pero bueno, me dieron la posibilidad de sentarme en la banca, así que expresé casualmente eso, que estoy viviendo semanas largas de emociones encontradas, de mucha adrenalina, mucha intensidad y además también el Senado es imponente desde el lugar que se analice, así que una cuota de miedo, pero de ese miedo positivo que te ayuda y te incentiva siempre a dar lo mejor de uno en el trabajo, que es un gran desafío. Sin duda, este es un trabajo que se debe hacer mancomunado, esa es la construcción de la buena política a la que deberíamos llegar en todos los distritos, fundamentalmente yo voy a estar abocada a la quinta sección y el Partido de la Costa es mi casa, es mi lugar en el mundo, así que obviamente va a ser mi prioridad, pero la intención es que hagamos un trabajo mancomunado con el Consejo de Liderante, incluso también con el Intendente Municipal, nosotros vamos a intentar dar solución, colaborando obviamente en todo lo que esté a nuestro alcance desde el Senado y también obviamente con nuestros amigos que tenemos en disfrutados de la Provincia de Buenos Aires para solucionar de una vez por todas los problemas que la costa viene acarreando hace décadas largas, más de 30, yo sé que así será, las puertas están abiertas, yo estoy a disposición, voy a seguir teniendo el mismo número telefónico, así que la intención es que mantengamos siempre este vínculo que es casi cotidiano, porque el trabajo y este proceso transformador y de un partido de la costa cada día mejor en el cual podamos vivir, lo construimos entre todos.